En el mundo de la música hay artistas que guardan cierta similitud ya sea por sus rasgos físicos o por su melodiosa voz y uno de los ejemplos que llamó la atención hoy fue la confusión que se registró con la cantante Ximena Sariñana en un programa en vivo de Adela Micha. Un video de la cuenta de YouTube de Juan Remix mostró el momento exacto en el que uno de los influencers confundió a Ximena Sariñana con la cantante Natalia Lafourcade, un acto que generó risas entre los presentes. El 6 de marzo, la periodista Adela Micha invitó a su programa a la saga al equipo de influencers de Escándala y a la cantante Ximena Sariñana, con quien estuvo una plática amena relacionada con ámbitos referidos al Día Internacional de la Mujer, el Feminismo, la Comunidad LGBT y el Nuevo Disco de la Estrella. Cuando comenzaron a hablar sobre el éxito que registró la carrera de Ximena Sariñana, Quique Galdeano recomendó a los usuarios dirigirse a la entrevista que se difundió en el portal El Influencer. Quique Galdeano expresó que Ximena Sariñana es la personalidad del mes pero los halagos y ovaciones frenaron cuando el Influencer llamó Natalia La Estrella Invitada, una equivocación que la misma artista corrigió sin problemas. El Influencer pidió perdón y dijo que todo se debía a que consumió tequila, mientras en el staff, pidieron que lo sacaran tras el error. Después de la equivocación, los invitados y Adela Micha no hicieron más que reír debido a que es la primera ocasión en la que confunden a Ximena Sariñana con otra cantante. Ximena Sariñana continuó con la sátira al punto de decir que ella y Natalia Lafourcade son la misma persona. ¿Qué te pareció lo que vivió Ximena Sariñana con Adela Micha? Fotografía, YouTube, Trolling Stone México y la prensa gráfica con información de Juan Remix y E-Consulta anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!